Frente a Frente ¿Cuándo va a ser la entrega de credenciales a los diputados de la Asamblea Legislativa? Tenemos señalado para el día miércoles 20 de marzo. ¿Miercoles 20? La siguiente semana. La siguiente semana estamos entregando credenciales a los 60 diputados de la República. Y solo nos va a quedar pendiente por parte del tribunal la entrega de credenciales de los señores diputados del Parlamento Centroamericano. Pero ellos toman posesión en octubre del 2026. Entonces tenemos tiempo para entregarles. ¿Qué sucede con los consejos municipales y las alcaldías? Eso los entrega la Junta Electoral Departamental. Ellos son los que entregan, nosotros no entregamos la credencial. O sea, pero los datos deben de ser validados por ustedes y por ustedes entregados. Ustedes le dicen a la Junta Electoral, este es el alcalde y así que... Él ha conformado el consejo. Así que ha conformado todo y ya ellos hacen la entrega de la credencial. Gracias a Dios salimos bien en la segunda elección. En la primera salimos bien también. Fueron pequeños errores de la parte informática, pero salimos bien. Usted me dice pequeños errores, pero en algún momento en esa misma silla usted dijo hasta boicot hubo. Eso lo dije y ya no voy a hablar de eso porque ya lo está investigando la Fiscalía. Pero lo sostiene. Yo creo que sí, que hubo como dicen en Buen Salvadoreño. Chanchullo. Mano peluda. Mano peluda. Ajá. Mano peluda, pero yo creo que fue desesperación ante falta de argumentos, pues tuvo que ver. Pero eso dejémoslo porque ya la Fiscalía tomó ya acción en eso, está haciendo las investigaciones del caso. Si hay algo, pues... Ellos lo van a denunciar. Ellos son... A usted le pidieron, lo entrevistaron, lo citaron para que dieran... No, todavía no me han citado. Si me citan yo iré con gusto. Bueno, que de oficio podría actuar porque las declaraciones suyas fueron públicas. Este, pues sí, yo comprobé que no podía ser así que se dejaran tiradas la Junta Redentora de Votos. Sin embargo, el salvadoreño responsable se quedó hasta entregar todos los paquetes electorales a la dirección de organización electoral. Hasta ahí me quedo, Moisés, porque no quiero... Lo demás es investigación en curso. Exacto. Se cometieron algunos errores haciéndole ajustes al programa, al sistema que habíamos diseñado en el Tribunal Supremo Electoral. Y eso fue lo que ocasionó el retraso, lo que ocasionó el que se estancaran las actas y que no salieran. Sin embargo, sin embargo, y se tomó una decisión en la primera elección que no se debió haber tomado, como era no imprimir las actas de forma digital, hacer el acta de forma digital e imprimirla y tenerla. En la segunda, en la segunda, ese es un plato, un paso importante para el método de la tecnología en mesa. Nos dice Marlabón, ¿por qué se le ha puesto reserva a la auditoría del voto en el exterior? No hay tal reserva, que aclararle bien, lo dijimos el día que dimos los resultados, no hay tal reserva. Simplemente estamos esperando la auditoría de CGTS, que es la empresa internacional, el informe final, y estamos esperando el informe final del TEC de Monterrey, que hizo la auditoría expresamente al software del voto en el exterior. La auditoría de CGTS va para el voto en el exterior y también va para el voto nacional. Entonces estamos pendientes, no tenemos reserva de nada. Al tenerla, este servidor va a ser el primero en decir, mire, esto se nos señaló. Este es el informe. Y no hay ningún problema, pero ya salieron los informes de las misiones de observación, la de LOEA. Sí, pero no el de auditorías internas de voto. No, no, el de las auditorías está pendiente. Acuérdense que cuando... Ok, pero no es que haya reserva de siete años de diez años, nada. Nada, nada, nada. ¿Y por qué no vamos a decir la verdad? ¿Por qué no vamos a decir lo que pasó y lo que nos recomiendan? Y lo que nos dicen, esto le falló. Eso es simple y eso es transparencia. Pero dice Alberto, sería bueno que le pregunte cuándo le empezarán a pagar a las personas temporales de la elección del 3 de marzo. Ya se debe de haber empezado, me dice usted. Las elecciones temporales ya se les está pagando. Ya esta semana se les va a seguir pagando a los temporales que sirvieron en la unidad de sistemas informáticos y sirvieron en la logística de la DOE. Y los temporales que están trabajando en la institución, las otras semanas se les paga. Entonces, porque ellos van al pago conforme se les va pagando al personal institucional. Ok. Y los contratos, la mayor parte, unos terminan en marzo y algunos terminan en abril. Algunos, no todos. Acuérdense que después de esto, la elección pasó y todo el mundo dice, ah, qué galán. Los magistrados ya están de vacación porque ya no tienen que hacer elecciones. Todavía no, ¿verdad? No, el calendario electoral contempla varios actos. Todavía están pendientes de la entrega de credenciales. Después viene la liquidación del presupuesto. Y después viene, y eso lo hacemos público. Lo hicimos en el 2021. Invitamos a todo el cuerpo diplomático, todos los que quisieran en el hotel. Hacemos la famosa rendición de cuentos. Y es donde decimos, bueno, esto se gastó de los 130 millones que nos dieron. Esto se gastó, esto se ocupó en esto. Rendimos cuentas y lo que hay que devolver, lo devolvemos. En los próximos días, si no horas, el anuncio ya de, ¿qué es? ¿Licitación en curso para un paso de nivel o un desvío o un bypass? ¿Cuál sería? Es un bypass en Apopa. ¿Apopa? En Apopa. Es luego del Redondel El Ángel donde va a iniciar este bypass. Y, pues, le va a dar salida a todos los vehículos que transitan, que normalmente tienen que ir a Chalatenango, a la zona norte o a la frontera del Poi. O que vienen de toda esta zona y quieren ingresar hacia San Salvador. Y que normalmente hay que atravesarse todo el sector de Apopa, lo cual, pues, implica horas en el tráfico, ¿verdad? Entonces, vamos a construir un bypass que es de 6.5 kilómetros aproximadamente. Incluye un puente que es aproximadamente de 800 metros. Este puente, pues, va a ser atirantado. Nosotros analizamos los diferentes tipos de puentes que podían construirse y, básicamente, digamos, uno de los puentes más eficientes para la longitud que se tiene en ese lugar y la altura también, pues, es un puente como este. Sería el primer puente atirantado que tendría nuestro país. Atirantado es como, prácticamente, similar al puente de oro que estaba antes, ¿verdad? Solo que el puente de oro era un puente colgante. Este, pues, es un puente atirantado. Tiene atirantes. Ah, tiene sus columnas y sus sostenes. Así es, para poder sostener la pista. Las partes. Exacto, las partes del puente. Y, pues, esperamos ya este año comenzarlo a construir, ¿verdad? Esta obra. Lo importante es que, creo que eso es bastante valioso para todos los salvadoreños, es que no vamos a interferir en el tráfico vehicular, porque es una calle nueva, ¿verdad? Va a continuar por la popa, mientras tanto. Únicamente cuando ya empecemos a trabajar justamente en las incorporaciones, ¿verdad? Porque las incorporaciones no vamos a hacer redondeles, sino que vamos a hacer pasos elevados para garantizar el ingreso y la salida del bypass. Y de igual manera que las carreteras existentes, pues, las personas sigan transitando sin ningún inconveniente. Este financiamiento ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa y por el Banco Mundial. Vamos a ampliar la carretera desde la Playa del Obispo hasta la Playa del Sonde. Nosotros ya empezamos con algunos trabajos dentro de la ciudad, principalmente desde el redondel, que es el ingreso del bypass, de la libertad, del bypass Camino de Sur City, hacia Ciudad Puerto, hacia el sector de la Playa del Obispo. Ya esa calle la estamos interviniendo, la estamos haciendo a cuatro carriles. Y, pues, después de Semana Santa, quiero mencionar que vamos a iniciar con el cableado subterráneo de toda Ciudad Puerto. Ah, no me diga, ¿todo el puerto? Todo el puerto. ¿Va a ser subterráneo? Va a ser subterráneo. En el caso del bypass de San Miguel, el periférico Gerardo Barrios, sí ya va a estar 100% terminado en el mes de mayo. Y luego, pues, vamos a habilitar para que tengas una dimensión... Mayo de este año. Mayo de este año. ¿Cómo va el viaducto de Los Chorros, señor? ¿En qué momento está? Porque sí hemos visto maquinaria transitando por ahí. He visto, si uno va hacia el occidente, ve del lado izquierdo, en el lado de subida, en la montaña, como que se están haciendo unas superficies planas para trabajar con equipo. No sé si es donde va a venir a caer el viaducto. Sí, es un proyecto bastante grande, complejo, ¿verdad? No llevamos todavía el 1% de avance. Sí, pero ¿tres años cuánto era? Sí, tres años es el tiempo del contrato. Semáforos inteligentes, ¿hay alguna fecha? Sí, el primer semestre de este año, pues, ya va a estar terminado el proyecto y vamos a empezar a ver el funcionamiento de cada uno de ellos.